Mi corazón es una alegría por tu amor, baila cada día por tu amor Tenerte a mi lado sería lo mejor, lo mejor La niña más bonita he conocido yo, carita de ángel que me llama la atención Y con su voz ella me toca el corazón, al pensar en perderla me causa demor Tuve un sueño en encontrar el amor que un día mi corazón buscó y buscó y al fin lo encontró Llegaste tú y te volviste mi ilusión Mi corazón es una alegría por tu amor, baila cada día por tu amor Tenerte a mi lado sería lo mejor Quiero saber lo que tú sentías, si tú a mí también me querías Porque por ti la vida daría, eres para mí una alegría Mía, algún día será mía Vida, tú recuerdas aquel día cuando yo a ti te conocía Llenaste mi vida de energía Mami, tú eres mi amor, cada que te escucho me llena la emoción Hace tiempo atrás te llevo mi corazón, gracias a ti estoy lleno de ilusión Ma, yo sin ti no puedo estar, te necesito para respirar Como Romeo o Julieta estamos listos para amarnos Mi corazón es una alegría por tu amor, baila cada día por tu amor Tenerte a mi lado sería lo mejor, lo mejor Mi corazón es una alegría por tu amor, baila cada día por tu amor Tenerte a mi lado sería lo mejor, lo mejor Hola princesa, ¿cómo se llama? Una sonrisa y no dice nada Vela su falda, su cara me encanta, rendió sus pies Toma ya baila, quisiera llevarte a la playa Enseñarte, no soy de mala fama La luna brillante en tus ojos resalta Quisiera besarla, majala en mi alma Llegamos los dos, muy unidos, felices como dos amigos Entramos a la disco sin ningún peligro, bailando con un gran cariño En su corazón hay mucho brillo, es como estar en una disco Dejemos el pasado, es un olvido y empecemos nuestro destino Mi corazón es una alegría por tu amor, baila cada día por tu amor Tenerte a mi lado sería lo mejor, lo mejor Mi corazón es una alegría por tu amor, baila cada día por tu amor Tenerte a mi lado sería lo mejor, lo mejor La niña más bonita eres tú mi amor Y te quiero confesar Que desde este momento Perteneces En mi corazón